Kate Middleton acusada de apuñalar por la espalda al príncipe Harry El príncipe Harry ha evitado nombrar a Kate Middleton en sus apariciones en los medios cada vez que critica a la familia real. El duque de Sussex formuló serias acusaciones contra el rey Carlos, el príncipe William y la reina Camilla desde que renunció como miembro de la realeza, pero ha tratado de mantener a su cuñada fuera de las discusiones. Incluso su esposa Meghan Markle siempre ha sido cuidadosa al hablar de la princesa de Gales o tal vez su esposo quiere que perdone a la esposa de William por respeto a su cuñada. Pero los partidarios de Meghan están expresando enojo tanto contra el príncipe William como contra Kate Middleton después de que el último informe sugiriera que el príncipe Harry y Meghan Markle quedaron aislados financieramente después de que el duque de Sussex se negara a eliminar el nombre de un asistente de palacio de su demanda contra The Sun. Una carta escrita recientemente por Kate Middleton a los ganadores de los premios Who Cares Wins de The Sun ha sido considerada como el respaldo de Catherine al periódico que su cuñado está demandando. La carta, sin embargo, no elogiaba ni respaldaba al periódico, ya que simplemente animaba a sus destinatarios a seguir haciendo su buen trabajo. La carta, sin embargo, no elogiaba ni respaldaba al periódico. La carta, sin embargo, no elogiaba ni respaldaba al periódico.